Es que me olvido de todo. Es decir, las llaves del carro van aquí y cuando tú llegas las pones ahí y te ahorras la media hora de búsqueda. Él es insoportable, excesivamente ordenado. Es tan insoportable. No, es que de verdad no lo soporto. ¿Por qué? Por todo, no sé. Por ejemplo, todas las mañanas me dice, un ejemplo, ¿no? La tapa del baño, te dije que la pongas aquí. La pasta de dientes. Cuando debería ser al revés, ¿no? Escúchame, la pasta de dientes no la puedo dejar abierta. Si se me pasa, Dios mío, ¿quién lo soporta? Y no me digas que cuando echan la pasta dental tiene que ser de abajo arriba y no así. Sí, sí, sí. Todo eso, todo eso. No se lo he dicho, pero yo corrí, híjole. ¿Te acuerdas? Y todo, todo me lo corrige. Por ejemplo, yo digo surf. Y él dice, no se dice surf, se dice surf. No se importa.